...todo lo que va haciendo en esa regla... ...tiene el programa total de... ...ay, sí, porque es que cuando... ...y cuando lo sobraron, se lo vendieron y le gastó su mano y todo era... ...y cuando llegaron ahí, no se lo vendieron... ...y seguimos en esta materia de comunicación del segundo semestre del 2007... ...que nos acompaña a los estudiantes de las carreras técnicas y tecnológicas... ...de nuestra Universidad de Cancún... ...en este caso tenemos también la compañía y la presencia del Colegio...